Cuidado, hijo, porque esa rama está seca, ¿eh? Te puedes dar un borrazo bueno, Manuiló, está liso. ¡El palo encebado! ¡Órale! ¡Está altísimo, hijo! ¿Está alto? ¡Míralo! ¡Está alto! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Sí, por favor! ¡Déjame hacer, cuyito! ¡Dale, Marcos! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Sí cayeron! ¡Dale otro agarrotazo y ahorita juntamos! ¡Aquí venimos a las guayabías, amigos! ¡Donde vino este hijo, Marcos! ¡Ándale! ¡Mira nomás! ¡Qué chulada! ¿La otra vez cuánto te llevaste, hijo? ¿Eh? ¿Cuánto te llevaste la otra vez? ¿Una media coveta o menos? ¿Cuánto te llevaste la otra vez? Ah, ahora vamos a llevar la coveta llena. ¡Una media coveta llena! ¡Una media coveta llena! ¡Mira! ¡Qué barbaridad! ¡Ya sé qué no! ¡Túmbalo con ese mismo! ¡No, están grandes! ¡Es lo último, amigos! ¡Lo último que hay aquí de Guayabillas! ¡Es lo último que hay! ¡Así es de que venimos a echar el último viaje! ¡Venale! ¡Túmbalo! ¡Eso! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso es todo! ¡Túmbale! ¡Ahorita juntamos entre todos! A ver que está cayendo granizo. ¡Vámonos! ¡Oílo! ¡Mira! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Ninguno de los dos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Que ahora sí vamos a llenar la cubeta! ¡Ira nomás! ¡Ja, ja, ja! ¡De por sí que cuando llegamos estaba lleno el piso! ¡Ahora con esto! ¡Ja! ¡Qué chulada! ¡A ver! ¡Venale! ¡A ver! ¡Venale! ¡Venale! ¡Eso! ¡Ira nomás! ¡Qué bonitas están estas! ¡No, no, no! ¡Es que están grandes! ¡Esas van a estar más rico el ponche! ¡Venale! ¡Tú avientale! ¡Luego! ¡Luego juntamos! ¡Eso! ¡Oh, qué chulada! ¡Y otra peliqueta! ¡Ya! ¡Ya le diste! ¡No! ¡Pero todavía! ¡Ándale ahí mero! ¡Eso! ¡Agua! ¡Todo que era en la coca! ¡Vale! ¡Eh! 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 ¡Ahí arriba! ¡Si tienes! ¡Ahí, qué lini! ¡No, Marcos! ¡Mira! ¡Este todavía! ¡Que está allá arriba! ¡Este todavía! ¡Que lograras llegar allá! ¡Ándale arriba allí! ¡No! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Qué obole! ¡Qué te dije! ¡Ahí está la planta! ¡Ahí está la mera planta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahorita vamos a aguantar! ¡Eh, Mateo! ¡Mira! ¡Ahora! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahora le maté! ¡Arrímalo! ¡Arrímalo! ¡Para que le den otra vez! ¡No! ¡Ahora sí nos va a costear! ¡Mira! ¡Uy! No, están resbalosos Y luego están derechitos hasta arriba Ese es el problema Ahorita vamos a ir a un río, amigos Un río muy bonito Para quitarnos el calor Porque está haciendo un calor intenso Fuerte Fuerte el calor que está haciendo Fuerte el calor Pero va a valer la pena Vamos a llevar muchas guayabillas El último viaje de guayabillas Miren, amigos, todo es pura guayabilla Todos esos árboles que se ven así Pura guayabilla, amigos Es una cosa increíble, pero es cierto Vamos a rimar a este que está acá Nada más para que vean Nada más para que vean Al rato vamos a ir al río Para tomarnos un refresquito o algo Miren, amigos, cómo está ese Miren, fíjense nada más Miren Miren Miren, cómo está de llena Todo hasta arriba tiene guayabillas El último jalón ya no va a ver más Shanti ¿Ya te cansaste, hijo? Unta tu lepleco El refresco, ¿unta? Está en la cajuela ¿En la cajuela? Nos lo vamos a tomar ahorita, ¿eh? Ya juntaste muchas guayabillas, ¿eh, da? No Muchas, ¿qué hizo? Ey, dime, Mateo ¿Y tú te vas a tomar una caguana? No, mejor un refresco Me tomo una, una, ¿qué? Ay, traigo un agua Y tengo una chivacola Ay, lo vio en este río, antes Ey Miren el piso cómo está, amigos Miren nomás qué grandotas Estas bolas están Miren Grandes, grandes, grandes Que están, una chulada Nada más lo que juntamos Y esto no es nada, ¿eh? Esta es la mitad de la cohete De 19 litros Y allá en la camioneta Tenemos otra mitad Así es de que va a salir Llena completamente Mis amigos Cuatro garrafones De agua fresca De Guayabilla, señor ¿Quién dijo yo? A lo que te truque, change Vámonos Vámonos a ver qué comemos Porra, ay, hombre Mira Tiradero, mano En la cabecera de Santa Mira, ese sí Sabe a celda Uy Uy Esa es la cama de piedra En la cabecera En la cabecera Desde que hubo goyabías, Marcos, desde que hubo A ver, venid, hombre La caca de vaca, ¿no? Mira, Marcos, la cacota que sacó la vaca ¿Cuál es? Es un pastel A ver, deja verlo Uy, primo, mira lo de veras Mira No, es un pastelazo, mira nomás Mira, es un pastelazo Ay, qué rico Digo, llenamos la cubeta Faltó un cuartito menos del cuartito para llenarla Ay, mamá mía Cuatro garrafones de agua fresca de Guayabilla, señor Qué chula agua, mira nomás Mira, Mateo El agua está hermosa Mira nomás En tiempos de sequía De que no hay lluvias Mira nomás este río Imagínate cuando haya lluvias Mamá mía Mira, mira ya cómo se mira allá Mira Qué relajante Qué refrescante Ahí es un... No, hombre, vale Sabes, vale Ahí es un spa Está hermoso, hermoso Déjale Está como... Decerco un poquito más Para que vean mi gente hermosa Sí, dígame, Mateo Mira, Mateo Mira Qué bonita el agua Si te bañaste a gusto, Mateo Sí, y Ángel Dime ¿Cómo está? ¿Cómo está? Deliciosa ¿Seguro? Sí Uy, mamagoya Ángel A ver, dígame Qué bendición Deliciosa Rica Y buena para bañar ¿Verdad que sí? No, era Qué bendición